de las noticias locales de 24 horas en esta, la segunda emisión, ocho en punto de la mañana. Gaby, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, André, buenos días, muy bien, el sol está saliendo en la ciudad capital, eso nos llena de energía, de buen ánimo, estamos muy gustosos, de buen ánimo, de acompañarlos en esta mañana, gracias por elegirnos, tenemos muchísima información para compartir con ustedes. Así es, y no sé si tenemos una, sí, sí tenemos la, ahí está, pues claro, por supuesto que hay que mostrar a la ciudad capital, esto es en el sector de Solanda, en el sur de Quito, gracias a quienes nos ven desde allá todos los días y obviamente confían en nuestro trabajo, ahí pueden ver Solanda, por ahí también está una estación del metro de Quito, parece que al fondo, al fondo, al fondo, es el panecillo, me parece, si es que no estoy mal, Gaby, sí, déjame ver, déjame, le hago zoom, los lentes, por favor. Pásenme los lentes, a ver, sí, 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 puede ser que sí, bien al fondo, bien al fondo, con ese cielo precioso, con el color característico de nuestra ciudad, actualmente el cielo está parcialmente nublado, 12 grados centígrados, hoy no va a llover, amigos televidentes, así es que póngase ropa cómoda para que disfrute de este día de sol que ya lo extrañábamos. Así es, pero también proteja, se ha, utiliza bastante protector solar, es muy importante, sobre todo, para el cuidado de la piel. Con esto queremos arrancar esta emisión informativa y les damos la bienvenida. Les contamos que Daniel Salcedo Bonilla, uno de los procesados en el caso metástasis por delincuencia organizada, llegó esta madrugada a Ecuador tras ser capturado en Panamá. A esta hora hacemos contacto con Paul Coello, él se encuentra en la cárcel 4, al norte de Quito, y nos va a contar cómo se ha desarrollado el traslado y si hay alguna novedad de esta hora. Paul, adelante, buen día. Buen día, Gaby, André, ¿qué tal? Así es, efectivamente, seguimos nosotros acá en la cárcel del condado ubicado en el norte de la capital y comentarles un poco cómo se ha desarrollado el proceso, como mencionas, Gaby, de lo que conocemos, según nos ha manifestado la Policía Nacional, el vuelo salió ayer de Panamá a eso de las 4 y 30 de la tarde, posteriormente hizo escala en Medellín, Colombia, y de ahí a Ecuador. El vuelo que fue charter y no comercial por temas de seguridad llegó a eso de las 11 y 40 de la noche, en medio de un fuerte resguardo policial, llegó Daniel Salcedo Bonilla, que está vinculado precisamente en el caso metástasis, y ahí pueden observar ustedes en imágenes en estos momentos acá en los exteriores de la cárcel, cuatro ubicado en el sector del condado, hay un fuerte resguardo policial y también militar que están custodiando los exteriores de este centro, pero recordemos un poco quién es Daniel Salcedo Bonilla, fue detenido por primera vez en el 2020 tras ser identificado por liderar precisamente una de las organizaciones delictivas que vendía insumos médicos y medicinas también a los hospitales de Guayaquil en plena pandemia, insumos y medicinas que se vendían con sobreprecios. Él también fue capturado en Panamá y fue trasladado desde ese país con el exdirector del hospital de Guasmo Sur, quien también está siendo investigado por este caso mencionado, pero ayer el director de investigaciones de la Policía Nacional, el general Freddy Zarzosa, manifestó que el traslado y la detención de Daniel Salcedo Bonilla es por el caso metástasis, en este caso, este caso que se ha vuelto, se ha vuelto noticia en estos últimos, en estas últimas semanas acá en el país. El pasado se llevó a cabo en medio de un fuerte contingente de seguridad, como pueden ustedes ver en imágenes y seguramente el proceso continuará, el proceso legal continuará llevándose a cabo. Una vez que llegó al aeropuerto, Mariscal Sucre de Tabela fue llevado a la Corte Nacional de Justicia, donde se realizaron algunos trámites pendientes que demoraron aproximadamente tres horas. Luego le llevaron a la unidad de flagrancia para realizarle los exámenes médicos para garantizar que el traslado sea seguro de Daniel Salcedo Bonilla y a eso de las cuatro y treinta de la tarde arribaron acá a la cárcel cuatro ubicado en el sector del condado. Sin embargo, nosotros les tenemos un extracto de lo que manifestó el general Freddy Zarzosa. Escuchemos. No, se va la señal. Es necesario indicar que el ciudadano Daniel S. Es necesario indicar que el ciudadano Daniel S. juntamente con el ciudadano Álvaro P., dos ciudadanos ecuatorianos fueron identificados el día martes 16 de horas de la tarde en circunstancias que se encontraban movilizándose en un vehículo particular. Es así, con esta coordinación previa se alertó a la policía panameña para que haga un trabajo de localización y ubicación y paralelamente un trabajo de registro y de esa manera poder identificar la individualización de estos dos sujetos, la verificación a través de sus antecedentes, a través de la coordinación internacional de Interpol. Es así que inmediatamente individualizados e identificados fueron puestos a órdenes de la autoridad migratoria en Panamá, la misma que luego de verificar el tema de los antecedentes penales que fueron transmitidos desde la República del Ecuador a Zapanamá, establecieron el tema de la irregularidad de su permanencia migratoria, razón por la cual procedieron al tema de la deportación migratoria irregular. Y bien, como les mencionamos, es probable que en las próximas horas continúen los procesos legales acá en la cárcel 4, ubicado en el sector del condado. Seguramente también se trasladará el abogado de Daniel Salcedo Bonilla. ¿Y por qué fue trasladado a este centro penitenciario? Por temas de seguridad. Aquí también se encuentran recluidos algunos políticos, oficiales también de la Policía Nacional, vinculados en algunos casos. Y el presidente del Consejo de la Judicatura. Por eso es el traslado acá a este centro penitenciario. Sin embargo, acá permaneceremos para contarles más detalles en nuestras próximas emisiones. Ocho de la mañana, siete minutos. Regreso a Estudios Gabriel, Andrea, ustedes con más amigos. Un excelente día para todos. Un excelente día para ti también. Gracias por tu completo reporte y ponernos al día de esta situación que obviamente es la noticia que más ha llamado la atención al país. Así es, y vamos a continuar con más información, y es que el fiscal César Suárez fue asesinado la tarde de este miércoles en el noroeste de Guayaquil. Según las investigaciones, tres hombres se siguieron a Suárez para acribillarlo. Otra vez una escena del crimen durante el día y en pleno estado de excepción. La víctima es el fiscal César Suárez, quien fue asesinado la tarde de este miércoles pasado de las 13 horas con 30 minutos, mientras transitaba en su vehículo por la avenida del bombero al noroeste de Guayaquil. Según las primeras investigaciones, el agente fiscal salía de su vivienda que queda cerca de la PJ cuando ya era seguido por cuatro antisociales. Suárez continuó por la conexión de la Rodríguez Bonin y entró en la avenida del bombero para dirigirse hacia la Alba Amborja. Pero a la altura de un supermercado, tres hombres en un vehículo color negro lo interceptaron para dispararle por al menos 20 ocasiones. Una de las balas que era de fusil perforó un órgano vital del servidor público, provocándole la muerte inmediata. Hasta el punto llegó agentes de la Policía Nacional quienes acordonaron el lugar, así como también criminalística para hacer el levantamiento del cuerpo. Minutos después se conoció que en Colinas de la Alborada, a 20 minutos de la escena del crimen, se reportaba un vehículo incinerado, el mismo que habría sido utilizado para cometer el crimen. Se conoce que los delincuentes, luego de abandonar el automotor, se subieron a unas motocicletas y luego a un taxi para despistar a las autoridades. Uno de los antisociales ya fue capturado. Familiares y colegas del fiscal César Suárez, que también llegaron al lugar consternados, aseguraron que temen por su vida y esperan que este caso no quede en impunidad. Por supuesto, siempre todos los hechos nosotros los vamos a investigar para que no queden en la impunidad, incluido nuestro compañero. José el fiscal había ya recibido amenazas y estaba a la espera de la asignación de resguardo policial. Durante el día, el fiscal César Suárez tenía agendado dos audiencias, entre ellas una durante la mañana ligada al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, y la segunda en horas de la tarde por narcotráfico, a la que no logró presentarse por este mortal hecho. Y sobre este caso queremos presentarles un tuit que fue publicado hoy a las 5 y 50 de la mañana. En la cuenta oficial del comandante general de la policía, hablamos de César Augusto Zapata Correa, dice lo siguiente. Hemos aprendido a dos presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil, tras diligencias investigativas que permitieron identificar la presunta participación en el hecho criminal. Fueron dos los presuntos implicados que han sido aprendidos. Se encontraron, como pueden ver en pantallas, fusil, dos pistolas, alimentadoras, dos vehículos. Esto es la información que tenemos desde temprana a dos horas de la mañana sobre este caso. Y bien, la fiscal general del estado, Diana Salazar, se pronunció sobre el asesinato del fiscal César Suárez. La funcionaria explicó que grupos criminales pretenden infundir temor al sistema de justicia frente al trabajo que están realizando. Escuchemos. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la unidad se desarrollen de manera telemática, de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Quiero expresar mi más sincera nota de pesar a su familia y compañeros. César, descanse en paz. El Consejo de la Judicatura respondió a la solicitud de la Fiscal General del Estado Diana Salazar a través de un comunicado e informó que el organismo dispuso que el personal administrativo y jurisdiccional de la provincia del Guaya se acoja al teletrabajo. La medida se toma para precautelar la seguridad de los servidores judiciales. Y tras el asesinato del fiscal César Suárez, las dependencias judiciales del Guayas cerraron sus puertas. La corrupción en los hospitales públicos de Guayaquil durante la pandemia, el caso del desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía y recientemente la incursión armada en TC Televisión constan en la lista de casos investigados por Suárez. Hay un ambiente de consternación e indignación por lo sucedido. Rabia, dolor, pero también silencio. Así estuvieron los exteriores de la Fiscalía de la Merced en el centro de Guayaquil, donde César Suárez trabajó por años. No fueron pocos los casos que pasaron por el despacho del fiscal César Suárez Pilay, oriundo de Paján, provincia de Manaví. Uno de los últimos, la incursión armada de un grupo de terroristas en TC Televisión hace apenas una semana. En este caso fue el encargado de calificar la flagrancia. Formaba parte de la oficina de la Fiscalía especializada en delincuencia organizada transnacional. Y desde hace no mucho despachaba desde las instalaciones de la Policía Judicial, muy cerca de donde la tarde de este miércoles fue asesinado. El caso Ispol de Cebales y Tadel, que por cuerdas separadas abordan el desfalco de los fondos de la seguridad social de la policía. Fue también otro de los temas investigados por el fiscal. Sin olvidar varias investigaciones sobre contratos para la adquisición de medicinas, insumos y equipos en hospitales del IES y del Ministerio de Salud Pública en tiempos de pandemia. Y ahí el blanco de sus investigaciones, la red de Daniel Salcedo Bonilla y otros. Entre estos, la venta de medicamentos del Hospital del Guasmo. Álvaro Ponce, detenido este martes junto a Daniel Salcedo en Panamá, fue uno de los procesados por delincuencia organizada y peculado. Otros de los casos que llevó como parte de la Fiscalía especializada en temas de administración pública fueron el alquiler del edificio del Colegio de Abogados en Guayaquil por parte de la Corte Constitucional durante el régimen de Rafael Correa. Investigó también al actual presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, por presunta defraudación tributaria, en un caso en el que terminó sobreseído. Y al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, por asociación ilícita, quien fue sentenciado. Su carrera profesional en la Fiscalía, que ha condenado este crimen, data de hace más de una década. Ocho de la mañana con 14 minutos, les contamos ahora que las Fuerzas Armadas siguen encontrando armas, teléfonos celulares y drogas al interior de la cárcel de Turi. Y según las autoridades, todavía falta revisar más del 25% de la cárcel. Tercer día de intervención en la cárcel de Turi, y el reporte da cuenta del hallazgo de más armas, radios de comunicaciones, teléfonos celulares, drogas y otras cosas. De la última información, me indican que hasta el momento tienen siete fusiles y alrededor de 20 pistolas, seis granadas, pertrechos de munición, alrededor de calibre 7.5 y calibre 9 milímetros, alrededor de 4.000 pertrechos de munición, de armas blancas, alrededor de 200 armas blancas en general, cables y un sinfín de utensilios que sirven para fabricación de situaciones caseras. El centro carcelario está bajo el control del ejército ecuatoriano, según el gobernador. Hasta la fecha, se ha realizado cerca del 75% del edificio. Las operaciones de búsqueda y reconocimiento continúan permanentemente. Es así que el personal militar se encuentra permanentemente dentro del centro de rehabilitación, haciendo un escudriñamiento, golpeando, a ver dónde hay cargas huecas, etcétera, para lograr identificar aquellos túneles o aquellas cavidades donde puedan seguir ocultando. Cada día, el personal militar se topa con sorpresas. Lo que se destacó es que tras el último amotinamiento, la cárcel quedó destruida. Los PPLs fueron destruyendo las celdas, rompiendo los candados, rompiendo, está casi destruida. Las operaciones siguen, garantizando todos los derechos de los PPLs. Se resaltó por acá. Por su parte, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aplican fuertes medidas de seguridad en los centros penitenciarios de Quito. Esto precisamente para evitar que los reos reciban información o disposiciones del exterior. Ambos centros penitenciarios de Quito, ubicados en el sector del Inca y en el condado, se mantienen en alerta máxima, debido a que en estas últimas horas han saltado varias alertas sobre posibles amotinamientos por parte de los privados de libertad, razón por la cual uniformados militares y policiales custodian todo el perímetro para evitar el ingreso de armas de fuego y artefactos explosivos. Ambos centros penitenciarios de Quito, tanto en el condado como en el Inca, se realizan permanentes controles de cacheo a las personas sospechosas y vehículos que ingresan y salen de la cárcel. El perímetro de estos centros se encuentra vallado y únicamente pueden ingresar moradores del sector, abogados de los presos y funcionarios públicos. Estamos con inteligencia de tanto policía como militar, que nos indican los puntos específicos en donde se han informado posibles amenazas de bomba. Además, los militares y policías recorren diariamente las zonas consideradas de alto riesgo, donde operan las bandas criminales. La intervención táctica estará y está justamente implementada para prevenir y sobre todo intervenir a este tipo de actos terroristas. En los operativos desarrollados en estas zonas, las fuerzas del orden han podido ubicar a varios delincuentes considerados de alto valor, vinculados por delitos como terrorismo, sicariato y extorsión. Esta tabulación de información también nos va a permitir identificar, sobre todo, de dónde salen estas alertas falsas. 15 personas ha aprendido durante el transcurso de estos operativos que nosotros estamos realizando. Y considerando lo que ha ocurrido en otros países del mundo, donde se han vivido situaciones similares en conflictos violentos, las Fuerzas Armadas han dispuesto a los uniformados del eje preventivo no ingerir ni aceptar alimentos de particulares para evitar posibles envenenamientos. Esta es una de las prácticas que utilizan las organizaciones delictivas para debilitar el trabajo de las instituciones de seguridad. Estamos de regreso con más información para ustedes. Las fuerzas del orden dieron un duro golpe al crimen organizado en Santo Domingo. Allanando varias viviendas que eran utilizadas para almacenar y expender sustancias sujetas a fiscalización. Durante estas intervenciones se logró el decomiso de armamento mediano y alto calibre, droga y la aprehensión de integrantes de organizaciones terroristas. Militares y policías intervinieron en uno de los puntos catalogados calientes en Santo Domingo. Se trata nada más que del barrio Saracay, uno de los más antiguos del cantón, pero a su vez de los más temidos. En este sector se logró la aprehensión de dos individuos, entre ellos un menor de edad, además del decomiso de varias sustancias sujetas a fiscalización. Estamos reforzando nuestra presencia en las calles de Santo Domingo y hemos intervenido en varios puntos, teniendo resultados del día de ayer en la mañana, en la tarde y hoy en horas de la madrugada. La cooperativa Mariscal Sucre también fue intervenida y es que personal de inteligencia identificó que un lote baldío de la zona era utilizado para ocultar armas y droga. En el sitio se encontraron 2.075 gramos de pasta base, 2.400 gramos de marihuana, una balanza, entre otros elementos. Un arma de fuego calibre 16, 268 municiones, 5 capuchos calibre 16, una laptop. Mientras que la madrugada de este miércoles 17 de enero se ejecutó un nuevo operativo, pero en esta ocasión en el sector 5 de la cooperativa Santa Marta, aprendiendo a dos sujetos por el presunto delito de terrorismo, quienes además pertenecían a la organización delictiva R y poseían antecedentes penales. Como indicios, dos pistolas traumáticas, un arma de fuego tipo cartuchera, un arma de fuego tipo revólver, 40 dólares en efectivo, ocho terminales móviles, una tabla. Todo esto pasa a ser parte de una cadena de custodio en calidad de objetos para la investigación. Estas entidades de seguridad continúan trabajando por el bienestar y la paz de los ecuatorianos. Sin embargo, hacen un llamado a la ciudadanía a unir fuerzas y reportar a aquellos terroristas que logran identificar, llamando a la línea directa 131. En Esmeraldas, la policía realizó operativos y logró el allanamiento de una vivienda donde se encontraban más de 300 kilos de marihuana. Asimismo, los uniformados se encuentran permanentemente en la cárcel de varones, donde en los últimos días se presentaron varios hechos violentos y la fuga de más de 40 redos. En un allanamiento por aire y por tierra a una vivienda en el sector de Codesa, al sur de la ciudad de Esmeraldas, la Policía Nacional logró el decomiso de 330 kilos de marihuana que estarían valorados en más de 150 mil dólares y que presuntamente iban a ser transportados a diferentes partes de la provincia. Un domicilio en donde varios ciudadanos se encontrarían almacenando y comercializando sustancias ilícitas a transeúntes y moradores del referido lugar a cambio de rubros económicos, generando la proliferación de economías criminales y la explosión de violencia por disputas territoriales. Como resultado de este operativo se logró la detención de cuatro personas que se encontraban en el lugar al momento del allanamiento, quienes no registran antecedentes penales según informó el coronel de la policía, Diego Velazteguín. Se logra identificar a los ciudadanos Leonardo M, Alfredo C, Gabriela A y Lorena A, todos de nacionalidad ecuatoriana. Una vez en el interior se procede a realizar la explotación del inmueble, logrando encontrar cuatro terminales móviles. Desde el estado de excepción decretado por el presidente de la república hasta la fecha, la policía ha realizado 533 operativos antidelincuenciales, de los cuales se detuvo a 90 personas por diferentes delitos. Asimismo, se incautaron 56 armas de fuego, 28 armas blancas y 328 municiones. Sí, el trabajo coordinado con Fuerzas Armadas, de eso es una planificación a largo plazo, esos reservativos se siguen, con tránsito también a través de las motocicletas que hay un sinnúmero que sin papeles están circulando en la ciudad. Es el trabajo coordinado que se desarrolla el día a día. Mientras tanto, en la cárcel de varones continúan más de 4 mil uniformados entre policías y militares para evitar que se repitan desmanes en este centro penitenciario, en tanto que un equipo de inteligencia continúa en la búsqueda. De los 38 privados de la libertad que se fugaron el pasado 9 de enero. Y más de 100 armas fueron decomisadas por la Policía Nacional en un operativo ejecutado a la madrugada del miércoles en Quito. Un hombre de la tercera edad con doble nacionalidad fue detenido. Pasada las 5 de la mañana de este miércoles, elementos de la Policía Nacional ejecutaron un allanamiento en una vivienda ubicada en Cumbayá, nororiente de Quito. En su interior encontraron 75 armas largas y 33 cortas. Como un sinnúmero de municiones de diferente calibre, instrumentos de prensa para recargar munición, pólvora y demás indicios asociativos. Un ciudadano de la tercera edad quien tiene doble nacionalidad, ecuatoriana y estadounidense, fue aprendido por la Policía Nacional, quienes por más de un mes hicieron los trabajos de inteligencia por una alerta ciudadana. Por información reservada que abocó conocimiento la Policía Nacional, fue el antecedente para que a través de la fiscalía de turno se solicite a la autoridad judicial la orden de allanamiento. El operativo denominado Arsenal se realizó en conjunto con la Fiscalía General del Estado. Estos últimos recabaron indicios para esclarecer si el armamento iba a ser comercializado a grupos de delincuencia organizada que operan en el país. Aprovecho la oportunidad para decirle a la ciudadanía que hoy más que nunca necesitamos de su apoyo, necesitamos que compartan a través de la reserva de la información correspondiente, información como este tipo. En el momento del allanamiento el aprendido se encontraba solo en una casa que según información oficial es arrendada a un valor de aproximadamente 3 mil dólares mensuales, dato que las autoridades también investigan. El propietario del vehículo que fue utilizado como coche bomba el pasado 9 de enero solicita a las autoridades que aceleren el proceso investigativo para poder recuperar su medio de transporte y de trabajo. El taxi fue robado en medio de los actos violentos que se generaron a escala nacional la semana pasada y este es su único ingreso económico. Momentos de terror vivió Julio cuando fue sorprendido por dos delincuentes cuando realizaba una carrera en su taxi en el sur de Quito. El hecho ocurrió el 9 de enero en medio de los ataques violentos que se generaron a escala nacional. Me salió una carrerita a Santo Tomás, una pareja de jóvenes en forma inmediata me pone un revólver aduciendo de que si me porto bien no me va a pasar absolutamente nada. Son momentos muy difíciles, momentos muy aterradores. Julio fue trasladado a otro vehículo y en el taxi los antisociales colocaron dos tanques de gas y un galón de combustible. El mismo fue dejado en una gasolinera en el sector del Conde. Intentaron prácticamente explotarle porque ahí como iba con las bombonas de los cilindros de gas y les llaman y le dicen no explotó, no explotó. Tras varias horas de intimidación y amenazas Julio fue liberado. Su primer instinto fue ir por su vehículo sin embargo la policía lo retuvo por fines investigativos. Ya han pasado nueve días y Julio no ha podido retirar su taxi el cual es su fuente de ingresos. Hasta el día de ayer no llega el parte de la policía y pregunto por varias veces y algunos días de la fiscalía en el sur. No, que de aquí tiene que ir hacia otra fiscalía general. Julio es padre de familia y tiene que cancelar los estudios de sus hijos. Por ello solicita a las autoridades que aceleren los procesos para que él pueda retomar sus actividades laborales. No hay ningún respaldo, no hay ninguna nada y no se sabe todavía cuánto tiempo más durará. Soy víctima, vivo de esto y no me dan solución. Solicitamos una entrevista al eje investigativo de la policía y hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Ocho de la mañana con treinta minutos y aunque la ciudad de Quito comienza de a poco a reactivarse, los negocios del centro histórico aún llevan diez días cerrados. El municipio capitalino propone cambiar el vallado por agentes de control. A diez días de que el gobierno declarara conflicto armado interno, los negocios de a poco empiezan a levantarse. Sin embargo, el centro histórico aún es una de las zonas más afectadas, pues varios locales no han abierto sus puertas. Ese es el caso de Don Edwin y Don Marcelo, que tienen sus negocios en la calle Chile, frente al Palacio de Carondelet, y por el vallado no pueden abrir sus locales comerciales. No dejan pasar a nadie. Entonces nosotros estamos afectados porque no pueden entrar los clientes. Se vendía unos ochenta, cien dólares diarios. Imagínense, ya son diez días, son mil dólares. Entonces, ahorita ya nos llegan los gastos, el arriendo, los proveedores. Y es que en otras zonas aledañas a la Plaza Grande se han realizado cambios en el vallado para permitir que los negocios continúen con sus ventas. Sin embargo, los locales específicos de esta calle aún no pueden recibir a sus clientes. Estamos cerrados en vallados desde cuando sucedió el martes anterior. Vivimos del día a día. No hay un ingreso diario, no tenemos para nada. Ahora el presidente del Buró del Centro Histórico propone mover el vallado dejando por fuera los negocios para permitir el ingreso de los clientes. En este caso se podría hacer un callejón como se lo hizo en la Plaza Grande para los locales que también están frente a lo que sería el Palacio. Por su parte el concejal metropolitano Maiko Laulestia afirma que este vallado podría cambiarse por uniformados incluso con agentes de control del municipio de Quito. El gobierno nacional y la ciudadanía debe conocer que nuestro cuerpo de agentes está capacitado para hacer eso. Podemos retirar las vallas y reforzar la seguridad con elementos tanto de las fuerzas del orden nacional como de la ciudad para que podamos precautelar la convivencia ciudadana de Quito. Mientras tanto don Edwin y don Marcelo piden a las autoridades que sus negocios sean tomados en cuenta para retirar el vallado o al menos delimitarlo de tal forma que no afecte sus ventas. Los asistentes que pretenden ser parte de la policía nacional no deberán tener tatuajes visibles. Esta medida forma parte de los requisitos implementados por esa entidad. Fue el 6 de diciembre que se publicó en el registro oficial el reglamento del proceso de reclutamiento y selección de postulantes a aspirantes a servidores policiales directivos a escala nacional. Entre los requisitos cita no poseer tatuajes visibles. Para el próximo proceso tomando en consideración el reglamento de uniformes sí ya existe un tema vinculante que establece que no se tomará en consideración a personas tatuadas en lugares visibles para el ingreso a la policía nacional. El reglamento fue expedido el 7 de abril de 2023 y firmado por el entonces ministro del interior Juan Zapata. Este documento establece un conjunto de 22 requisitos generales para los aspirantes incluso para los que ya están en proceso de ingreso a las filas policiales. Aspirantes que están entrando en este momento a la institución y que su proceso inició desde el año 2023 de una forma no vinculante se está tomando en consideración sus tatuajes en áreas visibles para su calificación final. La medida responde a un estudio basado en 4 mil tatuajes entre los aspirantes del último llamado de 2023. El 80% de ellos tenía relación con bandas narco delincuenciales según el informe de la dirección de inteligencia de la entidad. Nosotros tenemos un banco de datos que es en base a la experiencia en donde se ha determinado que las organizaciones criminales tienen una forma de identificarse a través de tatuajes e incluso de establecer jerarquías. Salimos a las calles de Quito a preguntar a la ciudadanía cuál es su opinión y hay opiniones divididas. Sí, la verdad porque puede estar vinculado a alguna red de extorsionadores tal vez. ¿Eso sería juzgar? No, según el tatuaje diría yo. Antes afectaba eso, era señal de ampones, ahora no, ahora es una moda. Mientras tanto, para el abogado Henry Moreta la medida es inconstitucional, amparado en el artículo 11 numeral 2, el cual señala que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. La policía tiene controles suficientes como por ejemplo exámenes psicológicos, exámenes médicos y debería crear más controles internos a fin de que sus miembros, los futuros miembros o aspirantes que ingresen a la Policía Nacional se puede identificar que no pertenezcan a estas bandas delictivas. Por último, desde la Policía Nacional informaron que la medida aplica únicamente para aspirantes y no para quienes ya forman parte de las filas de la institución. Y las operaciones militares desarrolladas en la provincia del Carchi permiten el decomiso de droga, dinero en efectivo y un arma de fuego. Los controles se fortalecen con equipos de combate que recorren la frontera para frenar estas actividades ilícitas. Las patrullas militares recorren las vías de tercer orden que comunican con Colombia usadas frecuentemente para el cometimiento de ilícitos como el contrabando, tráfico de estupefacientes, armas, municiones y explosivos. Es por eso que nosotros ponemos especial atención a este tipo de lugares que no es el único aquí en la línea de frontera. Hay varios pasos ilegales, varios pasos no autorizados en donde el personal de Fuerzas Armadas está ejerciendo el control. Y como resultado de las últimas operaciones se logró el decomiso de 55 mil dólares, varios paquetes de droga y la retención de vehículos y motocicletas que al parecer custodiaban y trasladaban la sustancia sujeta a fiscalización por los pasos fronterizos. ¿Sabe que se podría presumir de que estas dos actividades, la una al dinero y la otra a las sustancias sujetas a fiscalización en el mismo sector? Posiblemente se puede presumir de que ellos venían a hacer ya el pago para poder realizar el transporte. Varias de las viviendas situadas a lo largo del cordón fronterizo son usadas para almacenar contrabando y drogas que posteriormente son trasladadas al interior del país. Por ello se intensifican los controles con equipos de combate de las Fuerzas Armadas. Pero es bastante complicado controlar todo el sector ya que existen diferentes accesos desde el Carmelo hasta llegar a Tulcán existen diferentes accesos que son por caminos de tercer y cuarto orden. En medio de la espesa vegetación se encontraron evidencias como sacos de yute, cinta y empaques plásticos para embalar la droga que ingresa de Colombia y era enterrada en hoyos hasta ser movilizada de vehículos modificados o cargas contaminadas. Todavía se puede evidenciar que existen las fundas que estaban realizando el empaquetamiento de la cocaína y de la marihuana presumiblemente de lo que se encontró las sustancias sujetas a fiscalización. Los controles fronterizos se realizan con equipos móviles y destacamentos apostados en la línea de frontera. Ocho de la mañana con 37 minutos el Ministerio de Educación anunció que se extienden las clases en modalidad no presencial a escala nacional. La virtualidad se mantendrá hasta mañana viernes 19 de enero. Fuertes medidas de seguridad se implementan en las instituciones educativas para brindarle un retorno seguro a sus estudiantes. Regreso que aún demorará pues aunque el Ministerio de Educación había anunciado que se retomarían las clases el jueves 18 de enero. Esta cartera de Estado indicó que las clases en modalidad no presencial continuarán hasta el viernes 19 de enero en todos los establecimientos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del país. Es decir, las clases virtuales se mantienen hasta finalizar la semana. Hemos incluido mucho más cámaras de seguridad. Estamos en constante comunicación, una comunicación activa con el 911. Durante más de una semana las aulas de las instituciones educativas del país han lucido así, completamente vacías a decir de los profesores quienes han conversado con los alumnos durante todos estos días, ellos tienen el deseo de volver. Y una vez que los alumnos retornen, se les dará charlas de contención emocional por parte de expertos en salud mental. Esta, entre otras acciones que tomarán. Realizaremos una revisión vehicular minuciosa a todos los vehículos que ingresen. Estos expertos en educación afirman que aunque ya se tuvo una experiencia con la virtualidad en pandemia, aún sigue siendo retador. A veces no tienen quien los ayude o los apoye. No hay nada como recibir los conocimientos con el profesor adelante. Al momento las instituciones buscan cumplir con sus cronogramas de estudios por medio de la virtualidad y las fechas de graduaciones y término del año lectivo no se han visto modificadas. Ahora les contamos que alrededor de 22 eventos culturales y artísticos que estaban previstos para el feriado de carnaval se suspendieron temporalmente en Guaranda. Esta decisión afecta sin duda alguna a los emprendimientos y también al sector turístico que esperaban la visita de más de 200 mil turistas este año. El carnaval de Guaranda es una de las fiestas patrimoniales y culturales más esperadas. Hasta este cantón llegan cientos de turistas para disfrutar de sus tradiciones pero debido a la crisis de seguridad que vive el país se dio a conocer que se suspende temporalmente todos los eventos masivos como comparsas y shows artísticos. No podemos ser indolentes ante la grave situación de seguridad que vive el país y en función a eso y asumiendo con responsabilidad los dos decretos emitidos con el ejecutivo hemos suspendido todas las actividades que estaban relacionadas con el carnaval de Guaranda. Pero quienes más se ven afectados con esta decisión serían los comerciantes quienes esperan estas fechas para que se reactive su economía. Nosotros invertimos desde el año anterior que es desde nosotros por ejemplo del mes de septiembre ya estamos en pie de lucha sobre el carnaval ahora estamos totalmente paralizados es una pérdida total para nosotros. El sector hotelero también se ha visto golpeado pues han tenido que devolver el dinero de las reservaciones. Claro que sí tuvimos ya reservaciones desde el mes de noviembre diciembre aproximadamente un 30% del hotel ha estado ya reservado y como le repito hicimos la devolución a cada una de las personas. Pero los guarandeños dicen que continuarán con sus tradiciones y costumbres que se les vive en familia y amigos. Pero el carnaval está en el corazón del guarandeño y sus casas el carnaval es una fiesta de identidad cultural de reencuentro de amigos de compartir con el vecino de olvidar penas y amarguras para sentirnos unidos. Por su parte Carlos Aldaz designado Taita Carnaval 2024 y que es el personaje principal de esta fiesta menciona que se sigue preparando para poder cumplir con su designación. Y lo que tenga que hacer durante el año si no hay comparsas no hay esto no importa pero tendré que trabajar difundiendo el carnaval motivando el carnaval como decía y escribiendo el libro con las memorias y trascendencias de los Taitas Carnavales a través de la historia. Por ello las autoridades buscan evaluar la situación y reforzar la seguridad en la ciudad durante el feriado. Ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos queremos informarles en estos momentos lo que la fiscalía ha comunicado a través de sus redes sociales y dice que en el marco de una investigación por tráfico de influencias tanto la fiscalía como la policía nacional allanaron las viviendas de un fiscal y una profesional del derecho. Se presume que mantuvieron reuniones para intermediar en la entrega de una persona requerida por la justicia. Esas son las imágenes que publica la fiscalía y además también señala que la fiscalía conoció estos hechos a través de un parte policial y con fecha 16 de enero se inició una investigación previa contra estos presuntos involucrados. Se trataría del fiscal Hugo P. y la abogada Blanca Che. Tendremos información más adelante sobre este caso. muy bien llegó el momento de las efemérides buen día ¿cómo está? Qué placer saludarles y a todos ustedes también encantados ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? siempre bien jueves pese a la situación a lo que vivimos hay que mantenerse positivos trabajando que es lo importante y sobre todo acompañando a la familia vemos que algún miembro de la familia está como asustado nervioso ansioso dele calma provoquele que esté tranquilo los niños que están frente a los monitores hoy estudiando vía virtual del escalma hay que apoyarnos entre todos y esto llega a ese punto que todos esperamos será por las autoridades será por las fuerzas armadas por la policía nacional y por los ciudadanos somos una parte fundamental ¿y cómo? con eso con el trabajo con el ánimo con estar siempre pendientes atentos no causando pánico sino más bien enfrentando la situación con responsabilidad y también con colaboración porque evidentemente en estos momentos que se realizan todos estos operativos de seguridad las autoridades han mencionado que le piden colaboración a la ciudadanía para realizar estos operativos estas requisas entonces pues bueno también depende de nosotros aportar para que esto sea más rápido también y seguro así que apoyamos y ya que hablamos de colaboración no salga durante el toque queda ¿qué es en casa? si tiene que hacer cualquier gestión pues organícese de esa forma porque si no le da trabajo extra a las autoridades que están controlando hay gente que sale en el toque de queda hay gente y fiestas clandestinas así que ahí les dejamos el dato para que también respeten este decreto y también apoyar el trabajo de las fuerzas de más y la policía ya bailaron en diciembre ya por Dios no se gastaron la plata en diciembre descanse descanse recupere recupere esas horas pero bueno vamos bueno vamos a ir un día como hoy ¿quién empieza? usted por favor yo tengo muy chiquita hoy ¿le suena el siguiente nombre Eugene B. Eli? no piloto él piloto estadounidense gran piloto me imagino uno de los mejores en 1911 esto es ocho años después de ver por primera vez un avión y un vuelo de avión ocho años después este gran piloto estadounidense logra posar hacer un amerizaje de un avión biplano sobre un buque el Pensilvania ah que interesante empezando esta ola de buques que tendrían aviones después se llamaron portaaviones encargados de la guerra naval increíble decían que era imposible bueno vino Eugene B. Eli dijo permítame saque esas cajitas ponga esto por acá ahí lo aterrizo increíble amerizo lo que es la palabra correcta la historia dice aterrizó pero fuimos cambiando y es amerizaje la palabra correcta así que un día me acordé de la lunis de la lunis de la lunis también importante conocer su un gran piloto estadounidense lo consiguió muchas gracias por ese detalle no sé Gaby tú no tú no tú primero yo bueno sabemos que les gusta mucho la música de los Beatles y es por eso que nos vamos a trasladar a mí los Beatles me encanta tu canción favorita vamos a ver let it be que linda help bueno justo no voy a hablar de ninguna de esas dos voy a hablar de I wanna hold your hand casi casi que es muy lindo y tú que eres romántico yo pensé que iba a ir por ahí sí soy pero hoy no hoy no estoy romántico bueno nos vamos a 1964 cuando justamente esta banda se posicionó en el ranking el número uno de los cinco de los Estados Unidos con esta canción I wanna hold your hand y como dato curioso imagínense ustedes que Capital Records se había rechazado anteriormente la canción Love Me Do que es tremendo hit fue rechazada Why Please Me She Loves You y From Me To You canciones espectaculares que les dijeron no por eso hay que persistir a propósito de eso y de los nuevos artistas cantantes músicos que nacen todos los días ¿a cuántos de estos genios de la música les dijeron no muchísimas muchísimas a una tal Shakira le dijeron que esa voz no servía para cantante que se vaya nomás para su casa y en lugar de bajar los hombros y salir triste dijo ¿qué? mi voz es única y empezó así hay muchos artistas cantantes así que si usted tiene un sueño vea el sueño es que trabajarlo todos los días Mohamed Ali a propósito de ayer ¿quiere conseguir un sueño? despiértese una de las tantas frases ya entonces yo que quiero ser cantante todavía estoy vamos por supuesto ya está a tiempo y yo también les traigo un cantante pero esta vez en español y un poquito más romántico puede ser un día como hoy nació José Luis Perales en 1945 cantautor español de baladas José Luis Perales ¿te gusta mucho esta canción? o sea debería me encanta y desde que tengo una nena es como la canción le he cantado le he cantado varias veces esta canción ¿es un padre celoso o no celoso? para nada yo considero que los celos son inseguridades propias los celos es más amor propio que la pareja que la persona que te acompaña en la vida así que celoso no pero siempre como dice la abuelita ojo al Cristo exacto ojo al Cristo pero bueno espero que les haya gustado estas canciones de los efemérides si nos vamos al BAUS me voy a llevar un ratito y vengo con los defaults perdón el pañuelito